Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Bueno, de cara a las internas, el próximo domingo ya estamos en la recta final y, Intendente, usted está también aportando a un cargo para el presidente de la seccional aquí en Carmen. Así mismo, estoy como candidato a la seccional colorada, a la presidencia de la seccional colorada. Estamos justamente en un compromiso muy grande, importante para mi persona. La seccional colorada lleva hoy el nombre del doctor Luis Naitin, que en vida fuera mi tío, que realmente para mí es algo demasiado importante. Es por eso que estamos trabajando y queremos ser presidente de una seccional tan importante como la nuestra. También su padre, Germán Naitin, está apostando por un cargo como convencional. Así mismo, lista 2, opción 1, el ingeniero Germán Naitin también que está pugnando a la junta de gobierno, segmento departamental, que encabeza la lista y, bueno, trabajando también a nivel departamental en ese sentido. Bueno, hay un importante trabajo que se ha hecho en favor del partido colorado aquí en Carmen del Paraná y, obviamente, el apellido Naitin está detrás de todo esto. Y siempre trabajando, siempre trabajando. Nosotros queremos reactivar nuestra seccional colorada, reactivar las subseccionales de Carmen también. A través de eso, insertar socialmente el partido colorado tiene un compromiso muy grande con la sociedad y a través de la seccional atraer cursos, atraer charlas, conferencias con los jóvenes, jornadas de captación de jóvenes, jornadas de, ¿cómo se dice?, de captación de trabajo, de gente que necesita trabajo. Entonces, todo ese tipo de cosas a través de la seccional yo creo que se puede hacer y creo que va a ser muy importante, ¿cómo se dice?, para Carmen del Paraná eso. Además, es una manera de llevar en alto el nombre de Luis Naitin, quien ha hecho muchísimo por el departamento de Itapú. Así es, fue un gran líder departamental, un gran líder nacional del partido colorado y que le gustaba mucho la gestión. Entonces, yo creo que eso es lo que nosotros queremos, seguir esos pasos y seguir haciendo esas gestiones o seguir cumpliendo con las gestiones que él anteriormente hacía, nosotros ahora a través de la seccional colorada.